muy buenos días señores una vez más estamos aquí con estos vídeos aquí estamos pintando pero el tiempo se nos ha venido no sé si ustedes logran ver pero está cayendo nieve estamos a 23 o 22 más o menos de abril vamos a ver si se mira la nieve estamos trabajando afuera bueno ya estoy montado en una escalera aquí como pueden ver ahí está la escalera ahí está mi compañero Evelio estamos trabajando aquí fuera en el área de Greenwich cerca de Nueva York pero la tormenta se nos vino estoy lijando una madera y el polvo está terrible pero lo que les quería contar es que se nos vino una tormenta de no es tormenta no que está cayendo así copitos de nieve no sé si pueden ver ustedes no es polvo como sea andamos como sea andamos protegidos ya que hay que protegerse a pesar de fíjense que no se siente frío la verdad no hay nada de frío de repente el cielo se puso así como gris mire cómo se mire el cielo gris 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 y empezaron a caer copitos de nieve ahí está mire empezaron a caer copos de nieve no está frío como les digo no está frío pero está raro porque estamos a cuánto de ya estamos en el cuarto mes del año pero como en el tiempo de frío no no cayó nada allá está el chismos montado en la escalera se nos vino un poquito de nieve no se sabe si va a ser bastante o poquito pero la verdad que si está cayendo nieve así que allá está chino tiene miedo ahí viene Leo amigo Leo Leo es el que hace los baños del pisero Leo está cayendo nieve ahí viene Leo el pisero el tailero ya le digo surprise te da la vida dijo la canción sorpresas te da la vida la vida te da sorpresas se nos vino no es bastante es un poquito me estaban contando ahí que ayer por la mañana amaneció como nevando ahí por el área de Rhode Island o Long Island ahora o no no sé exactamente en qué parte pero ayer parece que caeron copitos de nieve miren como cae la nieve son copitos de nieve no es así una gran tormenta que hay que bruto pero el tiempo está crazy está loco nosotros pues ya estamos afuera trabajando tenemos que hacerle yemas hasta que esto pase claro que si se pone la tormenta más fuerte pues nos vamos a ir para adentro nos entramos para adentro dijo nos entramos para adentro nos salimos para afuera amigo vamos vamos para la casa no no verdad para adentro nos entramos para adentro nos salimos para afuera bien se miran los copitos de nieve en el video ahí se mira cuando está cayendo como granizo que está cayendo como que estuviera cayendo sal pero si se puso gris al cielo de repente no 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 moja bueno amiguinos los dejamos gracias este es un pequeño video porque sorprendido vas a ver si se acumula no se acumula nada ok gracias nos vemos hasta la próxima bye bye y Gracias.